Una historia que te va a conmover y que vamos a tratar ahora y que tiene que ver con un día en particular que le cambió la vida a una persona. El domingo, pasado a las 8 de la mañana, la vida de Diego, con quien vamos a hablar, Diego es paciente oncológico, empezó a volverse una verdadera pesadilla porque entraron a robar a su casa de San Bernardo y se llevaron a este perrito que estás viendo en pantalla. Bravo. Su perro terapéutico, su perro amigo, el que lo ayuda a luchar contra el cáncer que padece, su compañía, su amor, el sentimiento permanente de estar acompañado por alguien que lo está ayudando. Hay testigos que afirman que vieron el momento en que se robaron al perro desde un auto, en Las Toninas, pero hasta ahora solo eso, y Diego quiere recuperar a Bravo, porque Bravo no solo parte de su vida, sino de la recuperación para que ésta esté mejor, atravesando un cáncer. Ahí lo tienen. Mostremos mucho la imagen de Bravo porque si vivís por esa zona y lo reconociste, dijiste, yo lo vi ayer a este perro, lo vi en este caso, lo tiene alguien o me parece que lo tiene en escondido, pues bien, habilitamos ya nuestras líneas y nuestras redes para que te comuniques con nosotros. Pero quiero saludar ya a Diego. Estás ahí, como te va, te habla Guillermo Andino, acá estamos con nuestro equipo. Hola, Diego. Gracias por la atención. Hola, Guillermo. Buen día. Bueno, a ver, ¿estás atravesando una enfermedad? ¿Tenés cáncer? Sí. Tengo cáncer. ¿De qué tipo? De hace tres años. ¿Qué cáncer tenés? Cáncer de próstata. Ajá. ¿Y lo venís sobrellevando con medicación, con tratamiento? Con tratamiento. ¿Acompañado de familiares? ¿Tenés familia? Vivo solo con mi hijo. Y mi familia es Tarejo, pero me apoya. Mi apoyo, sobre todo, es Bravo. Bravo. Que Bravo, a su vez, tiene también su enfermedad. Y con un amigo, que es el entrenador de K9 de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entrena a mi perro actualmente. Me quema con mi compañía. Este perro es mi hijo, ¿viste? Dorme conmigo, come conmigo, desayuna conmigo. Andamos todo el día juntos. Las personas que me conocen de acá, de San Bernardo, el perro está las 24 horas conmigo. Diego, ¿cómo llegó Bravo a tu vida? Llegó porque necesitaba alguien que esté conmigo las 24 horas. Y yo, como te repito, vivo solo con mi hijo. Y necesitaba mi compañía. Alguien con quien estar todo el día. Y así llevo Bravo a mi vida en marzo. Y Bravo te ayuda a estar mejor, a poder sobrellevar este cáncer. No es que Bravo te va a curar. Bravo es tu medicina espiritual, tu compañía. Tal cual. Y yo soy la de él. Él tiene tumor de sticker y tal vez fue elegido para mí. Somos el uno para el otro. Se encontraron en la vida para estar juntos. ¿Y qué pasó, Diego? Vos lo estabas paseando, te distrajiste, se escapó. ¿Qué pasó? No. Él duerme conmigo y todas las mañanas le abro la puerta de casa para que pueda salir a hacer pis. Y luego desayunamos juntos. Yo le pongo su comida mientras que yo desayuno. Desayunamos los dos en la cocina. Lo dejé salir un ratito a las ocho y cuarto. Y a las nueve y cuarto, mientras que yo ya había hecho mi desayuno, me había bañado, como todos los días. Él lo fui a buscar. Cuando lo fui a buscar, no estaba el perro. No estaba Bravo. Y miro y me habían... alguien abrió el portón. Estaba el portón abierto. Es una tranquera de madera. El perro no puede abrir. Lo empecé a buscar pensando, digo, bueno, debe estar por acá. No, no lo encontré más. Empecé a buscar, a buscar, a buscar. Llegué a la costa de San Bernardo. Me hice todas las calles. La verdad, no lo encontré hasta que se me ocurre publicarlo en Facebook. Con una nota, busco el perro. Y a la tarde, una persona de... que no me acuerdo en este momento el nombre, una persona, una mujer de Las Toninas, me dice, a ese perro lo tiraron hoy en Las Toninas. Cuando me dijeron eso, quería morir. ¿Qué significa? ¿Lo tiraron? ¿Lo arrojaron de un auto? ¿Qué significa lo tiraron de un auto? Lo arrojaron de un auto. Ahí empezaron todas las conjeturas. Empecé a publicar más hasta que algunas personas muy empáticas empezaron a ayudarme. Empezaron a ayudarme. Dicen, no, pará, tiene que aparecer. Vamos a buscar. Me fui a Las Toninas a las seis de la tarde y volví a las cuatro de la mañana. No lo encontré. Me habían dado una dirección a 13 y la 44. Eso fue el mismo domingo. ¿Por qué esa dirección, Diego? ¿Por qué esa dirección? Ahí lo habían visto. Al perro con el collar y la cadena. Con el collar y una chapa identificatoria con todos mis datos y los datos del perro. No lo encontré. Bueno, estaba desesperado. Me vuelvo. Al otro día a la mañana un hombre de Las Toninas, Oscar, muy empático también el señor, me llama y me dice, Diego, tu perro estaba en la puerta de casa hoy rompiendo una bolsa. Obvio, tenía hambre. Y me dice, yo no había visto la noticia, la vi ahora y te llamo. Bueno, fuimos. No paro. O sea, no es que yo me tiro a dormir. Voy. Y con esta gente, tanto con Diego García Baó o con Silvina, que me están ayudando a pleno con la búsqueda. Fuimos al lugar, nos entrevistamos con la gente, lo vieron. Corroboramos que sea el perro, lo vieron. Seguía teniendo el collar. El mismo lunes aparece en otra dirección a la noche, pero siempre en el mismo rango de calle. Hasta que, bueno, íbamos, vamos, 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 hasta que aparece en la cooperativa eléctrica de Las Toninas y se comunica Martín, un empleado, y me dice, tu perro estuvo acá, no sabía que que lo estaba buscando y se me pareció raro. Estamos esperando que ahora esta gente nos va a brindar una filmación de cuando el perro estuvo ahí. Pero Diego, perdón, perdón que te interrumpa. Vos dijiste que tiene una chapa identificatoria con tus datos, tu teléfono. Sí. Digo, Bravo es un perro arisco cuando uno se le acerca o bien lo puedes acercar, lo puedes agarrar y ver el teléfono y llamar. Bravo tiene siete meses, no es un perro peligroso, Bravo no es un perro de seguridad. Bravo tiene el trabajo de acompañarme nada más. Bravo no es un perro que puedan comercializar. Bravo es un perrito enfermo como yo, que no es violento, no es agresivo. Diego, ¿está tomando medicación Bravo? Sí, claro. Sí, claro. Igual que yo. Es importante esto para la gente que piensa que es gratuito tener un animal. Digo, Bravo necesita su medicación más allá de que necesita estar con su dueño, por supuesto. Todo el día lo necesita, como yo. Y Bravo está empeorando porque no toma su medicina y vos, aunque tenés tu medicina, estás empeorando porque no tenés a Bravo. Y digo, a ver, porque uno se pregunta, bueno, te lo robaron para pedir un rescate, pero nadie te llamó, porque puede pasar de que haya una persona solidaria que te diga, lo tengo, yo venía a buscar y otro que te diga, mira, te lo devuelvo si me das tanta plata. O sea, nada, es silencio hasta ahora. No, Guillermo, tenés, a partir de esto tenés que lidiar con el estado psicológico, con el estado mental, con el estado físico, que no doy más, y con todos los turros que te quieren estafar, te llaman a las dos o tres de la mañana diciendo que tienen el perro, tengo millones de llamados, cientos de llamados, me han llamado gente del Chaco diciéndome que lo tenían acá, que en Pino Amar, en diferentes partidos a la costa y te quieren hacer depositar plata, lo que pasa es que se piensan que vos a las dos de la mañana estás durmiendo, te mandan fotos de un perro similar, y yo a las dos de la mañana estoy buscando a Bravo, ya me lo busco toda la noche, y no paro, duermo dos horas por día, ¿me entiendes? Una, no, no paro, yo lo busco a mi padre, ahora digo, tú, mi compañero, estuvo cerca, yo a mi compañero no lo dejo, ¿me entiendes? Lo necesito, y me acompaña toda la gente fuera de joda, nos guiamos de todos los comentarios de la gente y hemos corroborado que la gente exista porque tenés un montón de gente que pone un montón de cosas y no son verdad o son otros perros que me di cuenta que hay infinidad de perros perdidos, infinidad, infinidad, es terrible, salgo a la calle y me cruzo cientos, cientos perros por noche viviendo en la calle de raza, sin raza, no importa, y tenés que lidiar con eso todos los días, todos los días lidiás con las estafas, con los intentos de estafas, con gente que está presa y tiene celular y te llaman para esta parte. Diego, supongamos que no hay un objetivo de pedirte plata porque lo secuestraron, lo tienen a Bravo, sino que están enterando ahora a alguien que supuso que era un perro perdido, vamos a suponer que no vio la chapa o que se le desprendió, vamos a suponer. No la tiene, actualmente sabemos que no tiene más el collar. Bueno, hablale a esa persona que cree que le está haciendo un bien a su hijito o a la familia que dice tenemos un nuevo perro y lo mal que te está haciendo a vos porque lo que tienen que hacer si ven esta nota es llevártelo y vos no vas a tomar ninguna represalia sino que lo vas a abrazar y vas a decir gracias porque hay gente que por ahí lo tiene a Bravo y ahora tiene miedo y dice no, a ver si voy en cana por esto, no sé. ¿Querés hablarles si lo tienen? Yo sé que la persona que se llevó el perro no es la que lo tiene ahora. La persona que se llevó el perro lo tiró porque algo pasó como todo animal pudo haberse revelado y lo largaron. A la persona que tiene a Bravo Bravo es más bueno que lo hace. Es un amor de perro pero así como él me necesita a mí yo lo necesito a él para seguir adelante el día a día. Bravo no se puede comercializar a Bravo no lo van a poder vender porque el que entienda el perro está igual que yo viviendo sus últimos años. Bravo necesita medicación o sea si lo tienen yo necesito yo necesito que Bravo siga su control que siga tomando su medicación que me siga ayudando yo seguir ayudándolo necesito que a Bravo me lo reintegren que me ayuden a encontrarlo así sea que no me compren los remedios este mes o el mes que viene yo pongo la plata de mi remedio para recuperar a mi perro además digamos Diego que si Bravo no soy una persona de plata no soy un laburante soy que ya con mi estado de salud no puedo hacer nada muy poco y necesito encontrarlo urgente si vos lo tenés llamame al 116 849 2244 yo no no te voy a hacer ningún problema realmente te voy a dar un abrazo por devolverme el perro yo necesito a mi compañero lo necesito de verdad y él me necesita a mí mi perro mi compañero hoy está amargado por más que vos tengas chicos y quieras jugar con los chicos mi perro no es un perro que a vos te sirve y a mí me salva la vida esto no es de qué perro podés llegar a tener en tu casa esto se trata de vida o muerte para él o para mí él vive conmigo él hace todo conmigo come conmigo desayuna conmigo pasea conmigo él no es un perro que uno tiene atado no sirve para tener atado no sirve bravo no lo podés tener atado bravo es tu trabajo es cuidar el trabajo de bravo es ayudarme y el mío ser recíproco con él además Diego lo están matando de a poco porque necesita medicación bravo no solo matan a bravo me matan a mí me matan a mí me matan a mí yo tuve mucha ayuda estos días y desde ayer se acabaron los llamados a mí me están ayudando los chicos de los patrulleros que se empatizaron me han pedido el teléfono me mandan mensajes de cualquier perrito la gente que ayude la gente empática después están los estafadores que eso van a seguir existiendo no me importa los hijos de puta de siempre pero yo necesito que si vos lo viste a bravo me llamen me llames a mi teléfono no es otra cosa que mi teléfono en las publicaciones está mi teléfono yo necesito encontrar a mi perro y no se trata de la raza se trata de que es mi compañero terapéutico no lo necesito y él me necesita a mí si vos lo tenés o lo encontraste devuélvemelo por favor Diego en esta conexión de amor tan profundo que tenés con bravo y que se nota en cada una de las palabras que expresás crees que está cerca porque estuvo cerca vos estabas en San Bernardo lo vieron en la estonina estuvo en la calle no te llamaron en el momento y nos da bronca digo crees que está está ahí que presentís vos como el papá de bravo en los últimos días en los últimos días bravo estaba en 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 la estonina ahora dudo puede estar hasta inclusive en San Clemente o Santa Teresita la última vista de bravo fue sin el collar con un grupito de otros perros en la calle 20 y la playa de la estonina pero como hasta ahora nadie me brindó filmaciones porque acá tampoco en San Bernardo yo fui a pedir las filmaciones al centro de monitoreo y me dijeron que no yo le pido al intendente que por favor sea empático que dejemos la burocracia que por lo menos veamos quien fue el que se llevó a bravo una ayuda no vamos a matar a nadie a mi me están matando si no me ayudan hay registro de eso Diego hay cámara que si hay cámaras porque yo vivo a media a media cuadra del acceso de San Bernardo y ahí están las cámaras está el control policial que vuelvo a repetir la policía conmigo se portó de 10 Diego García Bajo es mi compañero de búsqueda igual que Silvina que rescatista de acá de San Bernardo y sin ellos no podría seguir porque yo acá estoy solo yo vivo con mi hijo nada más mi hijo hace cuatro días que no come ¿me entendés? ¿cuántos años tiene tu hijo? estamos todos igual estamos todos mal y si yo no tuviera esa gente al lado mío no podría estar no, no puedo no aguanto un día ¿cuántos años tiene tu hijo Diego? es chico mi hijo pero comprende los bomberos comprende todo lo que está pasando los bomberos de de las toninas se empatizaron conmigo voy a tener una reunión creo que esta tarde mañana para hacer una búsqueda en conjunto ellos tienen perros rescatistas también más allá de que nunca buscaron otro perro porque buscan humanos se empatizaron conmigo para ayudarme igual que muchísimos chicos personas que andan en bicicleta que me dijeron vamos se está organizando una búsqueda importante yo creo que aparezca ahora pero el sábado se está organizando una búsqueda importante en todo el partido de la costa y bueno cuento con el apoyo de la gente Diego ¿cuál es la hazaña de levantar a Bravo en la mitad de la calle y llevárselo? digo vos recién contabas que hay una cantidad de perros ¿cuál crees que fue el motivo que lo llevó a hacer eso? no sé porque yo no haría nunca eso yo ayer crucé dos caniches con cadenita buscando a mi perro y traté de agarrarlo para llamar al dueño y ¿sabés qué? después me entero de que el dueño los deja sueltos para que vayan a la playa solos entonces no se entiende esta pregunta no te la puedo responder porque yo no agarraría un perro que no es mío y si llego a encontrar un perro trato de devolverlo esto va en la persona no sé qué pensaba la persona que lo agarró lo que sí te puedo decir que no es de acá esto fue el domingo el domingo era el último día de vacaciones de invierno y estaba lleno de turistas la persona no es de acá el perro no está acá todos los intentos de cobrarme son de gente que los teléfonos eran del Chaco de Bariloche de Areco de Jujuy recién mientras que hablo con vos me estaban llamando de Jujuy diciendo que tenían al perro mentira que era un plan desde luego desde luego Diego a ver también pienso para que recapacite quien tiene a Bravo que hay que cuidarte a vos porque vos un paciente con cáncer de próstata y que no te pueden bajar las defensas y esto es una entrada es que te diga algo me llamo prefiero morirme a vivir sin Bravo ¿me entendés? prefiero morirme no me importa pero no puedo perder a ese compañero que si no estoy con él no me interesa vivir él es mi compañero yo no tengo mujer yo no tengo compañera tengo mi perro Bravo es mi compañero sin él para mucha gente no lo entiende pero solamente pónganse a pensar si a ustedes les falta su hijo ahora entiendo mucha gente que le han secuestrado a los hijos y después se termina suicidando se termina lastimando esto es lo mismo esto es lo mismo no quiero decir lo que pienso de la persona que se llevó el perro esto es algo mío pero a la persona que lo encontró ahora y se piensa que es un perrito dócil un perro de trabajo el trabajo de Bravo es cuidarme a mí ¿cuánto te mejoró? ¿cuánto mejoró tu vida? en medio de un cáncer de este cáncer que estás atravesando en estos siete meses Bravo ¿en qué te mejoró? en todo la calidad de vida vivo feliz o vivía feliz yo no necesito otra cosa que Bravo ¿me entiendes? yo ya te digo él duerme conmigo te puedo mostrar las fotos él duerme en mi cama él desayuna conmigo almuerza conmigo eso no más Bravo no es un perro es mi compañero ¿entendés? es difícil de explicar porque la gente dice che es un perro no, no es un perro para mí yo me estoy muriendo y él es el que me acompaña hasta el último de mis días ¿me entiendes? es así de simple y el que te puede alargar la vida me da una vida re tranquila yo todos los días salgo a caminar con Bravo la gente que me ve Bravo me acompaña a todos lados vamos, jugamos estamos juntos todo el día todos los días es así todos los días es así repitamos esta mancomunión que yo decía es emocionante la gente que te va a acompañar este fin de semana para todos salir a buscar a Bravo por la costa mirá me llamó la atención la cantidad de gente empática que hay acá me han llamado de hogares de perros de refugios de Pilar me han llamado de todo el partido de la costa que comunicó conmigo cualquier cantidad de gente creo que se compartieron más de 14.000 veces las publicaciones en Facebook y hay más de 32.000 mensajes y mientras hablamos nosotros Diego me dice Melina nuestra productora que es increíble la cantidad de llamados de particulares y de grupos de voluntarios proteccionistas que están no solo brindando su solidaridad sino preguntando cómo puede hacer para ayudar tomando nota del teléfono o sea esto va a tomar volumen y quien tenga Bravo inexorablemente va a tener que decir lo entrego perdón y vos lo vas a perdonar y no vas a iniciar ninguna causa porque yo sé que la persona que lo tiene seguramente no fue la persona que se lo llevó ya sabemos que al perro lo tiraron en la storina ya sabemos que el perro está por ahí hay muchísima gente que me ha llamado yo le dije ofrezcanle algo de comida que lo van a poder retener no lo intenten agarrar porque Bravo debe tener miedo y no sé si puede morder no sé claro Bravo vos imaginaste cómo estaríamos nosotros si nos pasa eso estamos como locos y al primero que nos quiera tocar le cortamos la mano seguro y además Diego internalizaron el concepto porque hay mucha gente por ahí que puede pensar bueno si no es Bravo el día de mañana será no tu perro es Bravo este ser no humano como se llama ahora es él porque me vine a vivir acá ¿por qué? me vine a vivir acá por la tranquilidad para vivir tranquilo me vine a vivir acá hace tres meses que yo estoy acá ¿me entendés? yo me vine a vivir acá para vivir tranquilo con mi hijo que chico que se críe tranquilo que camine de noche tranquilo creo que me entendés yo era de Palomar en Palomar no podés caminar tranquilo en Capital no podés caminar tranquilo tenés que buscar irte ojo porque si no viviste en un barrio privado que estés seguro no podés yo no vivía en un barrio privado yo vivía en Palomar a cuatro cuadras de la estación me vine acá para darle una vida tranquila a mi hijo y para mí para poder estar todos los días caminando por la playa que era mi sueño mi gana era esto vine acá a estar mis días tranquilos Diego mirá nosotros estamos hasta las 12 pero es una cruzada de nuestro noticiero si hasta las 12 alguien nos quiere llamar nos quiere dar una pista o nos dice tengo a Bravo háganlo si por favor mi número de teléfono es 156 849 2244 las 24 horas atiendo hasta hasta los destapadores atiendo si pero no no se entrometan aquellos que quieran sacar un rédito de Jujuy de la Patagonia de todos esos lugares irrisoriamente uno piensa que obviamente no puede estar ahí aparte se piensa en unos estúpidos te mandan las fotos de un perro es como que a vos te saquen a tu hijo te pongan 45 chiquitos vos vas a conocer a tu hijo se aprovechan estás con la guardia baja tenés cáncer o sea pero sabes que Diego vamos a convenir algo y ya con esto te dejo tranquilo esos son la minoría la mayoría son los que siempre los que te van a acompañar ahí este fin de semana mira en las toninas la gente es muy empática he cruzado gente que no conocía mostrándole la foto del perro yo vi la publicación yo vi la publicación dame tu teléfono porque se piensa en que uno publica otro teléfono no es el mío es el mío atiendo atendía a toda la gente me he cruzado con más de 300 personas que van a correr que el grupo de mate que salen a andar en bicicleta a todos les pregunté creo que me conoce más de uno que ando con un jibi viejito buscando a Bravo te repito a vos si lo tenés devolveme a Bravo devolveme lo que con vos no hay ningún problema no hay ningún problema te lo pido por favor devolveme a Bravo vamos por Bravo vamos por Bravo Diego y te vamos a te vamos a estar acompañando en esta cruzada y no perdamos la esperanza de que podamos dar una buena noticia ojalá antes de las 12 del mediodía o en la consecución de los días de aquí al fin de semana para que se junten para celebrar con Bravo y no para buscar a Bravo yo te escuche bueno yo te escuche te mando un gran abrazo gran abrazo gracias a toda la producción muchas gracias por su apoyo gracias gracias